Dos incendios, uno residencial y otro comercial, mantuvieron ocupados a decenas de bomberos ayer por la tarde en la zona centro del paso. Para ambos siniestros, el número total de unidades que respondieron fue de 28 camiones y 83 bomberos. El primer incendio fue de condición dos y provocó alertas por el peligro que los habitantes de una casa corrían. El segundo, sin embargo, fue condición cuatro y la alerta principal fue porque el local comercial que se estaba incendiando sirve como tienda de municiones y armas. Según datos preliminares, la alerta de este último incendio se dio aproximadamente a las 18.15 horas en el número 108 de la calle San Antonio. Del local de la tienda Alamo Churris Tactical Uniform en Gun Supply salía una densa columna de humo negro. En el transcurso de los siguientes minutos llegaron al lugar 18 camiones del departamento de bomberos con más de medio centenar de elementos uniformados. Buena parte de las calles Oregon, Texas, San Antonio y Overland fueron cerradas para permitir a los apagafuegos combatir las llamas. Uno de los camiones tenía una escalera extendida hacia el techo del edificio de Alamo Churris, mismo que aparentemente también aloja una pequeña licorería. Desde arriba, bomberos arrojaban agua al local mientras poco a poco la densidad del humo fue aminorando. Sin embargo, según la frecuencia de radio utilizada por los bomberos, en el edificio se había dado un derrumbe estructural por el fuego y se pidió a los elementos no ingresar al lugar hasta asegurar el área. El techo del inmueble había caído. Este medio pudo constatar que en los momentos en los que el fuego y humo estuvieron en su mayor intensidad, no ocurrieron explosiones por las municiones que probablemente estaban almacenadas en el local. No obstante, a falta de reporte oficial, al cierre de esta edición el hecho no fue confirmado. Informes preliminares señalaron que aunque no se reportaron heridos por el incidente en el lugar, había varias ambulancias y personal de la Cruz Roja para asistir a los bomberos y demás personas que se pudieran haber visto afectadas por el humo. Las causas del incidente no fueron determinadas al cierre de esta edición y el monto al cual ascendieron los daños permanecía desconocido. Para Diario TV, Francisco Alarcón y José Santos en la información.